La primera, ya me pusieron la primera, 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 la primera me puse, la primera, la primera, me puse la primera ya. Le suelto a todas las personas que se pongan la primera, la primera. Tú no ves, ah, como todo ello, y ponte la primera a las 12 de mediodía por Digital 15 y Luna TV, la primera, ponte la primera, pa' que gane cuarto por montón. Ah, y vacúnate también, que estoy harto, maquerilla, hay que salir de esto, ponte la primera, vacúnate, R.D. Buen provecho tengan todos, la primera, tu lotería al mediodía, con su quiniela, pa' ley tripleta, les dan la bienvenida al sorteo de hoy, miércoles 24 de noviembre de 2021. Buena suerte a todos. Muy buenas tardes, República Dominicana, bienvenidos a la entrega de este miércoles de tu sorteo de quinielas, la primera, tu lotería al mediodía. Yo soy Leidy Álvarez y estamos transmitiendo en vivo para ti a través de Digital 15 y Luna TV en todo el territorio nacional. En este miércoles te deseo muy buen provecho y la mejor de las suertes para que ganes muchísimo dinero con nosotros. Desde ya te invito a ser parte de nuestra familia en las redes sociales. Síganos en todas nuestras cuentas en arroba la primera don e ingresa en nuestra página oficial www.laprimera.do para más información de nuestros productos y sorteos. Si no te encuentras en tu casa a la hora de nuestra transmisión en vivo por televisión, no te preocupes, disfrútala en nuestra página oficial en Facebook o en nuestro canal oficial de YouTube. Haz tu jugada temprano de quiniela, pa' ley y tripleta en nuestra red de agentes autorizados en todo el país, siempre utilizando tu mascarilla y manteniendo el distanciamiento social. Estamos ante la presencia de las autoridades que dan credibilidad y transparencia a tu sorteo de quinielas, la primera. En la tarde de hoy nos acompaña en representación del Ministerio de Hacienda, la licenciada Patricia Vitiello. En representación de la firma de auditores externos consultores de Bey Martínez, la licenciada Casilda Abad. Como notario público bajo la matrícula 4804, el licenciado Ramón Andrés Ávila. Iniciamos así nuestro sorteo del día de hoy. De inmediato comienzan a sortearse nuestros bolos previamente certificados y fiscalizados por las autoridades. Muy buena suerte a todos. Y nuestro primer premio corresponde al bolonúmero... Cero dos. Nuestro segundo premio corresponde al bolonúmero... ¡Sesenta y ocho! Y nuestro tercer premio del día de hoy corresponde al bolonúmero... ¡Treinta y cuatro! Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores. Para más información y contacto directo con nosotros, síganos en todas nuestras cuentas en las redes sociales en arrobalaprimeradon e ingresa a nuestra página oficial www.laprimera.deo para más información de nuestros productos y sorteos. Si te perdiste de nuestra transmisión en vivo por televisión, no te preocupes. Ve ya mismo a nuestra página oficial en Facebook o a nuestro canal oficial de YouTube para ver este y sorteos anteriores. A continuación se muestran en pantalla los resultados del día de hoy, miércoles 24 de noviembre del año 2021. El primer premio corresponde al bolonúmero cero dos. El segundo premio corresponde al bolonúmero sesenta y ocho. Y el tercer premio corresponde al bolonúmero treinta y cuatro. Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores. Agradecemos el favor de tu sintonía y esperamos que tú hayas sido uno de nuestros ganadores de la entrega de este miércoles. Mañana nos encontramos a través de Digital 15 y Luna TV en una nueva entrega de tu sorteo de quinielas, La Primera, tu lotería al mediodía. Hasta mañana. ¡Felicitamos a los ganadores! Mañana volveremos a esta misma hora y por este canal con otro sorteo de quiniela, pala y tripleta de La Primera, tu lotería al mediodía.